Yo quería preguntarle a Marcelo Díaz, no sé si Gustavo Álvarez había celebrado en toda su era en Universidad de Chile un gol de esta forma, tan eufórico. ¿Cómo están Marce? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Yo, mira, creo que el partido con Everton, el gol de Asadi en el último minuto, lo celebró, pero no tanto como ayer. Ayer sí fue una especie de desahogo, yo te diría que acumulaba un poco con los dos partidos anteriores, el empate con Pobresal, la derrota con Autaxi Italiano y este partido que no se estaba dando, que se mantenía al 0 a 0, que él aún no lograba nuevamente alcanzar el primer lugar de la tabla de posiciones y por eso el desahogo de Gustavo Álvarez. Bueno, se lo pregunto al final del partido, dice que un poco el contexto, el ambiente, cómo se había dado el partido con los tantos remates e intentos de la Universidad de Chile, que por eso fue el salto. Pegó un brinco, un brinco y miró a sus colaboradores. Ese fue el festejo de Gustavo Álvarez, que generalmente no se le ven a los goles de manera efusiva, no hace mayores gestos, sino que hace el gol la U y va a saludar a los que están calentando en la banca o a donde los jugadores que están en el primer tiempo están sentados en la banca y los saluda uno a uno, pero no hace mayores gestos, como en este gol, por ejemplo. Pero bueno, ganó la Universidad de Chile 1 a 0, ya voy a ir con eso, porque lo de Charla Arangui, si se puede meter ahí producción, ya hay imágenes entrenando. Charla Arangui está todo eso en el Instagram de la Universidad de Chile y hay fotos con Marcelo Díaz. Ustedes me van a avisar nomás cuando podamos ver aquellas imágenes. Si hubiese avisado antes. Reacciones. ¿Cómo, perdón? Si hablan todos juntos no lo entiendo. No, 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 acá no habló nadie más, amigo, acá en el estudio solamente hablé yo. Escucha voces, Marcelo Díaz, escucha voces. Estoy siendo utilizado como un vehículo comunicacional por parte del switch que me dijeron amablemente, pero que avise previamente, don Marcelo. Eso es lo que me dijeron. Amigo, amigo. No, no, porque sí, me encantaría avisar previamente si la fotografía hubiesen subido hace tres horas, pero la fotografía, el entrenamiento lo hubo hace poco y lo subieron hace muy poco. Estamos, en todo caso hay una nueva ley, le aviso en el switch, le aviso en el switch que hay una nueva ley que acaba de salir. Me encantó, de toda la razón, estamos contigo, somos testigos. Se disculpa, se disculpa. Ya, perfecto. Entonces, mientras hacemos todo eso, vamos al partido, vamos al partido y a las reacciones. Esto dijo Gustavo Álvarez una vez finalizado el partido, la Universidad de Chile toma la punta. Ojo que hay dos jugadores que salieron algo tocados, que es el Chorri Palacios y Matías Sepúlveda. A ambos inmediatamente se les aplicó esta bolsa de hielo, a Alcho de Palacios, muslo posterior derecho, a Matías Sepúlveda, la zona del gemelo derecho. Así que, bueno, vamos a ver cómo van evolucionando durante la jornada. Hoy día no hubo día libre, entrenamiento inmediatamente para los futbolistas de la U, pensando que el Superclásico es el día sábado. Por eso cambia un poco la programación, Gustavo Álvarez, para seguir entrenando y preparar este partido que es sumamente importante para la Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Gustavo Álvarez y su análisis del partido y la victoria 1-0 sobre la U. Yo había dicho en la semana que era importante ganar, pero mucho más cómodo, ¿no? Recuperando la idea, recuperando la intensidad, recuperando la determinación y hoy el equipo tuvo todo eso. Faltó más tranquilidad en el último pase, en la definición, pero bueno, gracias a Dios lo encontramos al final. Ahí el análisis de Gustavo Álvarez y en conferencia prensa posterior hace un análisis maravilloso donde dice, tuvimos 44 remates, pero en más de alguna ocasión no eran instancias para rematar, eran instancias para jugar con un compañero, para abrir la cancha. Y me encantó por lo menos ese análisis, Gonzalo, no sé cómo lo tomas tú, porque generalmente los técnicos dicen, no, rematamos 44 veces, fuimos ampliamente superiores, pero él tampoco queda tan conforme con el simple hecho de llegar y rematar, sino que también la forma es muy importante. Sí, porque también quizás lo quería ganar de otra manera, más holgado también, pero hoy día creo que la U necesitaba de ganar y lo hizo. O sea, Colo-Colo lo había hecho hace un par de fechas también. Pero jugando bien. Sí, pero este partido yo creo que lo jugó de muy buena manera. Sí, coincides conmigo, porque anteriormente en muchas otras ocasiones había terminado empatando o había terminado perdiendo. Pero con lo justo, jugando mal. Y creo que el partido de ayer fue ampliamente superior, o sea, le pasó por encima a Copiapó por todos lados. Y voy a destacar algo, creo que defensivamente ayer la U, a mí me encantó, me fijo obviamente defensivamente, jugó mano a mano muchas veces, plantado en mitad de cancha, y hay que jugar mano a mano con mitad de cancha, corriendo hacia atrás, cortando, Saldivia, Calderón, se la aguantaron, porque la Universidad de Chile estaba volcada en la ofensiva, así que creo que hicieron un muy buen partido. ¿Cuán determinante crees tú que fue Morales, no solamente en el triunfo, sino en la forma que jugó ayer Universidad de Chile? Yo creo que la Universidad de Chile, o sea, no es solamente Morales, ahora hizo un gran partido. El gol que pierde Poblete abajo el arco, el centro que tira es maravilloso con la jugada que hace anteriormente. Pero ayer creo que entró medio picadito, yo creo, a jugar Morales, y jugó maravillosamente bien. Esa hambre no la tienen todos los jugadores, porque muchas veces pasa eso con muchos futbolistas que me sacaron y se dejan estar. Y hay otros que dicen, le voy a demostrar que están equivocados. No, y lo hablamos, perdón, en el partido muy pobrezal, que entró con menos ganas que bajar un gol. Pero ayer, una trombo, o sea, para mí, en lo personal, fue la gran figura del partido, porque fue el principal agente ofensivo de Universidad de Chile. En el primer tiempo se han generado, no sé, 10... Sí, el otro que para mí jugó un gran primer tiempo fue el Maxi Guerrero también. También. Fue muy, muy bien. Y uno que también me había criticado. Ahora, es un lindo... Todos nos imaginamos a Charle jugando de titular, o sea, en la cabeza nuestra está... En el equipo ideal, no el sábado. Ahora, el otro día lo conversábamos. ¿Cómo arma el equipo para no perder la forma que ayer lo ganó nuevamente, con Maxi por un lado, con Morales por el otro? Porque va a tener que sacar uno, a menos que juegue un 4-2-3-1 y juegue con... Los tres que jueguen por fuera, que sean extremos, sería la única forma, porque en la Universidad de Chile, si entrando a Arangui, obviamente va a ganar en el medio campo sí o sí, futbolísticamente, desde la tenencia, pero después va a perder la panda, que es lo mejor que tiene. Y lo mejor que tuvo las primeras fechas. Claro, ¿y quién sale? Hay que empezar a ser injusto en este momento. ¿Quién sale? O sea, el tupu viene en alza a su nivel. Guerrero lo vimos ayer, buen partido. No, Poblete debiera ser el apuntado, pero Poblete cumple otra función también que suma bastante. Pero bueno, Gastón, ¿qué te pareció a ti el partido de la Ucruz? Creo que termina sacando adelante estos partidos donde muchas veces, y hasta hace poco, se le complicaban y finalmente terminaban hasta perdiéndolos con una contra que les llegaban de vuelta. Que eso es lo que dice un poco Gonzalo, no es fácil jugar parado en la mitad de la cancha y teniendo que defender 50 metros atrás. De hecho, Copiapó tuvo dos chances antes de que podía haber abierto la cuenta. A lo mejor habíamos visto un partido aún más defensivo de Copiapó dentro de todas las herramientas que tiene. Me parece que compitió hasta donde pudo y hasta donde se lo permitió la U también. Se termina encontrando con un gol muy de lucha, de ir, de ímpetu más que de fútbol. Y siento que más allá de que la UCI fue amplio dominador del partido y arrinconó y metió a Copiapó en su arco, tampoco es que haya sido un equipo que uno diga, tenía que haberlo ganado 6-0 por toda la chance que tuvo. O sea, iba a caer ese gol y después uno iba a ver a los... Terminó caer en el minuto 92, 3. Pero si ese gol hubiera sido, no sé, a los 85, tampoco es que la U, no siento que la haya ido después a seguir tratando de buscar o buscar. Pero se saca adelante un partido que en la previa de esta semana es muy importante desde lo anímico. Por eso también el propio Gustavo Álvarez lo celebra de esa manera. Él ha estallido en la gente en el estadio, se sintió como lo sale gritando Pons después de que pilloteó esa pelota y le queda Calderón ahí mismo. Entonces, creo que más allá de los tres puntos, porque queda mucho campeonato por delante, es la forma en la que el equipo no dejó de buscar ese gol y termina llevándose un premio sobre el final en la previa de esta semana. A mí me faltó algo en esta fecha. ¿Qué te faltó? ¿De la U? No. Para que estuviera más linda esta semana que viene, clásico. Bueno, si se hubiese jugado Colo-Colo, no tendría que vivir en el quirófano, Alan Saldivia, lamentablemente, ¿no? O sí, no. No se sabe. Te digo, justo fue en el entrenamiento el sábado, no hubiesen entrenado, hubiesen jugado el partido, pero bueno. Y ahí es una mala noticia. El polo es una cancha más blanda y... Ahora, ¿sabes qué? Algo que me llama la atención, Marce Díaz, ¿había aforo permitido para los 45.000 espectadores? Llegaron 33.000 espectadores. Y para este día sábado son 45.000 espectadores. Así que se supone que se va a llenar un partido con Colo-Colo. Claro, ayer faltó, como habitualmente, generalmente, el aforo completo y el locutor del estadio dice aforo completo, pero bueno, esta vez 33.000 y algo de espectadores presentes en el estadio. Yo creo que, bueno, el tema de los cortes de luz, el tema de cómo estaba la región metropolitana, yo creo que puede haber afectado. Sí. Que puede haber afectado claramente a la presencia mayor en el estadio ayer en el partido de la U. Totalmente. Sí, sin duda, sin duda que puede ser factor, obviamente, eso. Ahora, la valoración de Morales ayer, porque yo saco mucho el tema de Morales porque ha sido uno de lo que más hemos conversado en la previa de que comenzara la segunda rueda, una vez que comienza, con el fichaje de Antonio Díaz, que ni siquiera ha sido presentado todavía, vamos a ver si es presentado o no junto a Charles Arañi, o no lo sé, en una de esas sí, no lo sé, Marce. No sé si tienen información respecto a eso, si va a ser solo la presentación de Charles Arañi o si va a estar acompañado Antonio Díaz. No, Charles Arañi. No, Charles Arañi por sí solo, obvio. Basta, basta. Obviamente Antonio Díaz, lo Antonio Díaz ya... ¿Ya fue? Sí, pobre, pero... Sí, yo creo que lo Antonio Díaz ya fue, ya fue, ya pasó. Ya pasó, ya ha jugado dos partidos, bueno, o tres, tres, sumando el de Copa Chile. Así que bueno, solamente estamos esperando que nos confirmen cuándo va a ser la presentación oficial de Charles Arañi, quien ya fue anunciado a través de las redes sociales de la Universidad de Chile. Ya me meto con eso, cierro el partido, que es Franco Calderón, el autor del gol. Una de las buenas figuras, escogido la figura, iba a ser Leighton, pero el gol cambió todo y fue definitivamente Franco Calderón el mejor jugador del partido y esto fue lo que analizó de la victoria y lo que viene para la Universidad de Chile. No, la verdad que es muy lindo, muy lindo para nosotros, para la gente, cómo se veía acá en Santiago el Superclásico, así que nada, esperemos estar como hoy, hacer un buen partido y después el resultado se va a ver al final. Y la idea era esa, llegar al puntero, ¿no? La idea era llegar lo más alto posible, así que nada, hoy yo creo que lo hicimos y de la manera que lo hicimos jugando tenemos que estar tranquilos una semana. Bueno, imágenes de Charles Mariano Aránguiz, gracias a la gente de dirección, a la gente del Switch, mis amigos, Josecito, Francisquito, Almendrite, todos los que están sentados ahí en el Switch, porque han podido ya llevar a ustedes estas fotografías, estas fotografías de Charles Aránguiz ya entrenando. Charles Aránguiz, bueno, el viernes vino al CDA, que vino a sesión de fotos, el sábado hizo gimnasio, cuando la Universidad de Chile cumplía su último entrenamiento previo al partido con Copiapó, el día domingo entrenó con los jugadores no citados, y hoy día ya hizo entrenamiento completamente normal con el resto de sus compañeros, obviamente los que venían de partido hicieron un regenerativo, pero el resto de los futbolistas, los que jugaron menos minutos, los que no estaban citados, y más Charles Aránguiz, hicieron un entrenamiento absolutamente normal y me dijeron, está 10 puntos, ojo, está 10 puntos, en el entrenamiento de hoy, y eso podría llevarlo a ser citado en el partido con Colo Colo, es la idea, que al menos esté dentro de la citación, puede ir al banco de suplentes y ser una alternativa para Gustavo Álvarez en este partido contra los salvos, recordando que, obviamente la figura de Charles Aránguiz está asociada a ese último triunfo de la U como local a Colo Colo en el Estadio Nacional con el gol sobre el final del partido del propio Charles Aránguiz el año 2013, así que bueno, seguramente va a ser un condimento más para este superclásico, la presencia de Aránguiz. Pero no solo es eso, porque nuestra gente de dirección también, y todos los que están en el switch, que colgó los abrazos desde acá, tienen preparado, tienen preparado las siguientes declaraciones, que recién fueron, están fresquitas, y ya están, salieron recién, están calentitas, ¡Mira que está rápido hoy día! Sacamos el horno y... Sí, y Charles Aránguiz, esto es lo que dice en sus primeras declaraciones. Feliz de volver, pasó bastante tiempo, así que ir conociéndolo al compañero, al técnico, así que vamos a ir de a poco tratando de incorporarme de la mejor forma, pero no, estoy feliz de volver. En general, bien, bien, tuve un tiempo parado y... y entrenar ya con mis compañeros en el campo, así que... de a poco vamos a ir sintiéndonos mejor, conociendo a los compañeros, y espero estar a un gran nivel para responder la lucha ahí dentro de la cancha. Oh, que gracias por... por todo ese cariño y respeto que... que desde que me fui hasta ahora, me lo transmiten, así que... nada, muchas gracias por eso. Ahí la primera palabra de Charles Aránguiz con el buzo de Universidad de Chile, ya lo vamos a ver con la camisera cuando sea la presentación, pero alguien que no era muy cercano a los medios, a la entrevista, siempre fue un poquito más distante, muy tranquilo, muy humilde, bueno, como se ve en el video, quien lo conoce bastante, Gonzalo Jara... Esa generación era media rara, no le gustaba hablar. ¿Media rara? ¿Media? No le gustaba hablar tanto. No, tú no hablabas nunca. A ti tampoco te gustaba hablar, Rosa. Yo te hice esa crítica. No nos gustaba a ti. Sí, tenés que decir, no nos gustaba. Sí, sí, a ti tampoco te gustaba hablar. Y ahí están cayendo con los medios. Es que yo no era tan importante. Que no. Mira, los que estaban, Charles Aránguiz, Vidal, Marcelo Díaz, Alexi, Eduardo Vargas. Una cosa, una cosa... Yo era un humilde, un humilde... Con todo respeto, a lo mejor no erais de los más habilidosos, que te fueran a gambeter el resto. Estaba mediano. Pero no importante otra cosa, po. Titular, amigo. Tienen que hablar los demás. Oye, era titular en esa selección. El aguante por la izquierda. Tenís dos medallas de oro de Copa América, la medalla de plata de la confederación, participaciones mundiales. No, un obrero nomás. No, pero era el jugador más importante. Yo siempre lo haría hecho. ¿Para mí? Para mí, Charles igual. O sea, siempre me lo han preguntado. Charles Arañez, en la Copa América 2015, para mí fue, si no el más importante dentro de los... En el podio. Charles Arañez, en la Copa América 2015. Pero aún así, él siempre ha sido muy bajo perfil. Sí. Siempre ha sido más bien alejado de las cámaras, de las comunicaciones. Pero lo es internamente también. Sí, pero lo es internamente así también. O sea, él, su forma de expresar su liderazgo es futbolísticamente... ¿En la cancha? Es futbolístico completamente. Si bien es cierto, habla, pero no es un tipo que te va a arrengar, pero todo lo lleva y lo vuelca a lo futbolístico, que es extraordinario. Creo que la última pelota que perdió fue cuando jugaba en Quilmes, en Argentina. Claro, probablemente. Que entonces no estaba dentro de los parches de la foto de presentación. Sí, faltaron varios parches. Faltaron varios parches. Estaba muy lindo al área de comunicación, de prensa. Estaba muy linda la presentación que hicieron. Faltaron como cuatro lobos. Cuatro escudos faltaron. Cuatro escudos. En la maletita. Hay algunos que para qué van a poner ahí. No sé, pongan... Es que si van a poner la bandera... Claro. O sea, si van a poner esas cosas por la bandera de Chile, de Argentina, de Brasil, de Alemania. Ah, pero aquí tiene que pongan el cine de Colo-Colo. Ya no, pero el de Quilmes, el de Cobresal, no creo que le hagan daño a... Cobreloa. El de Colo-Colo te la doy. Es lógico. Se formó en Cobreloa, pero... Quilmes. Son detalles, pero... Está la intención. Yo, además, aparte, agradezco yo a la gente de comunicaciones porque subieron el video porque estaban viendo cómo me estaban retando internamente. Cómo te estaban chaqueteando desde el Switch. Ahí está el video para que... Sí. Ahí está el video para que no te reten. Avísame. Bien. Así que, bueno, les agradezco. Gracias, muchachos. Muy bien. Gracias. Bien. Oye, esto de... Me volví a molestar con la gente del Switch. Está bien, está bien. Está bien, molestate con los... Es para molestarse. Alguna vez, Gonzalo, que puede complementar quizás con alguna historia, ¿no? Pero lo de Charles Arangui tan piolita, tan bajo. No se puede acostar. No, no, no. Yo creo que él sí. Yo creo que él sí. Es porcentalario el título. No, pero Lucho Marín comentó alguna vez en Todos Somos Técnicos de que estaba jugando un partido y que en el momento de saquefondo ve a Charles Mariano y lo ve con dos marcando. Entonces no le da la pelota a él y se la da a otro compañero. Bueno, dice que Charles se... Sí. Que le dijo de todo. Dijo, pásame la pelota igual. Y Lucho le dice, pero tenéis dos marcas. Pásame la pelota igual. A la segunda le pasa la pelota, lo sacó a los dos. Sí. Extraordinario. Es que una de las virtudes que tenía ese equipo es que le pasaba la pelota a Marcelo o a... Con un tipo atrás marcado se la dabas igual. O sea, la confianza primero que nada y después la forma como resolvían. O sea, Arturo, Charles y Marcelo resolvían de una manera jugando de espalda, girando. Era... Yo siempre he dicho, nosotros teníamos que dársela a los del medio, y de los demás fluía, amigo, hacia arriba. Que ellos resolvieran. Que resuelvan. No, pero sí. O sea, yo lo quiero ver jugar, de verdad. Soy hincha de él por lo que me irradia, por verlo jugar. Encantado. Ojalá tenga un buen pasar por la Universidad de Chile. Y es importante saber que está al 100%, como te decía. Él lo dijo también. Eso es lo que más importa para el hinchalou. Lo que no llega bien. Y ahora dependerá de Gustavo Álvarez. Tengo dos posibles esquemas también para que pueda jugar Charles. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Marcelo, te interrumpen todo el rato, si no son los del suite, son los del panel. No te quieren dejar trabajar tranquilo. Tengo una denuncia contra Gonzalo Jara. ¿Qué? Me dijeron que hoy día va a ser un informe corto y no he hablado nada. ¿Es para ayudarte, amigo? ¿Es para que siga al aire? Nada, nada. No he dicho absolutamente nada. Es que todavía todavía no están saliendo a las pistas para competir entonces. Ah, ya. Trigateleta. Sí, dice un amigo que a usted no le gustaba hablar. Dice que lo dejó plantado una vez por una foto en Calama para ir a dejar el mate arriba y después no volvió. ¡No! Pucha, ni me acuerdo. ¿Benjamín Contreras? Sí. Oye, que me prometió una foto en Calama y iba a subir al juego a dejar el mate y no volvió. Y no bajó. Me explican la maleta. Ah, ya. A ver, dale. Me explican la maleta. Estaban por el otro lado. Porque él, cuando estaba en la Universidad de Chile, él toma su maleta y se va a Alemania y a Brasil. Ah, ya. Es por eso. Ah. Previo a eso, lo de Quilmes, Cobreloa, Cobresal y Colo-Colo fue antes de su viaje. Se la agradezco a la persona, lo quiero mucho, un gran amigo que me detalla. Y ahí el concepto. El por qué la maleta tiene solo esos... Ah, muy bien, ahí el contexto. Sí, está bien. Está muy bien rebuscado. Bueno, yo creo que... Ahora me dijo, dilo, po. No, pero está bien, pues, este. Me dice, dilo, po. Ah, ¿te dice? ¿Me estás retando? Ahí lo estamos diciendo. Todo el mundo retando. Sí, porque está bien. Día lunes. A mí también me escribieron. Ya. Ya. ¿Qué más quieres decir, Marcella? ¿Puedo hablar? Sí, dale, dale. Tú puedes. No, pues, si no he dicho nada. Dale, pues, pues. He sentado dos cuñas y no he dicho absolutamente nada. Nada, 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 nada. Dale, todo tuyo el informe. Dale, tú puedes. Juegue. Es tu momento. Póngale. Este informe de la U ha sido más de ustedes que mío. Sí. ¿Es verdad? ¿Tengo que decirlo? Sí, tengo que decirlo. Hasta calle y todo. Me molesto con ustedes ahora. Ya, aprovecha, aprovecha. Con la gente del panel del estudio. Está bien. Ahora solo... Y me molesto con ustedes. Ya, pero siguen peleando solo, Marcella. Ahora quiere hablar que está bajo techo. ¡Opa! 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 Sí, es que hoy día están todos contentos. Me dejaron pasar acá porque somos... Carlos Mariano ya está entrenando. Yo creo que, mira, la formación... La formación es muy anticipado porque recién ayer jugaron el partido, pero no debiera cambiar. Todo va a depender de Palazos y Sepúlveda, pero debiera ser la misma. No debiera haber muchos toques por parte de Álvarez a este equipo que le ganó a Deportes Copiapó. Y lo otro, el jueves se cierra el libro de pases y la U está ahí insistiendo con Jonathan Villagra. Me dice que se avanza en algunos aspectos, pero es la idea que se pueda meter Colo-Colo. Bueno, dice, nosotros estamos conversando con él ahora. Así que, bueno, es lo que está buscando la Universidad de Chile para poder cerrar su tercera incorporación y ya cerrar el plantel definitivo que va a luchar por bajar la estrella 19 para la Universidad de Chile. Así que, bueno, ese es un poco el panorama de este lunes en la U, en donde entrenó Charles Saranguis con el resto de sus compañeros. Ya los había saludado todos el día pasado, pero hoy día fue la práctica y entrenó absolutamente normal con el resto de sus compañeros. ¿Algo más? ¿Quiere hablar? ¿Hable? ¿Sí? ¿Tiene todo el tiempo? ¿Qué pasó ayer en el entretiempo, por ejemplo? ¿Por qué no lo presentaron? ¿Cortito? Ah, en el entretiempo, sí. ¿Quiere hablar? No, porque no había firmado el contrato. Al final, no había firmado su contrato. No, yo puedo hablar, si quieres. No, 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 dale. No había firmado su contrato y estaba en acuerdo, pero como no se había firmado el contrato, aún no podía presentar a un jugador que todavía no oficialmente no había firmado su contrato. Se había preparado toda una ceremonia de ingreso en el entretiempo para Charles Saranguis, pero bueno, al final quedó en nada. Como faltaban esos pequeños detalles para firmar el contrato, prefirieron obviamente que se suspendiera todo. De hecho, Charles Saranguis ni siquiera fue al estadio. Por lo menos yo no lo vi. No lo vi en la zona de los palcos donde debió haber llegado. No estuvo Charles Saranguis y no fue al recinto a ver el partido. Lo vio desde casa. La UCO, bien. Marcelo, ¿qué va a pasar finalmente con la camiseta que va a utilizar Charles Saranguis? Se decía que iba a ser el número 11. Sin embargo, Nicolás Guerra se va a quedar en la institución. ¿Qué va a pasar ahí? Mira, sí, ese es un tema que tienen que resolver porque lo del Nico Guerra, claro, hasta el momento no ha salido de la Universidad de Chile. Entonces, al no salir Nicolás Guerra, él permanece con la camiseta número 11. Sigue en el plantel. Si no se va de Manolo Giga, él permanece con la número 5. Entonces, claro, ahí hay que buscar otro número. Están en eso. A ver, si me escriben y me dicen. Pero están en eso todavía, no está resuelto, me parece, lo de la camiseta. Bueno, vamos a quedar atentos, obviamente. ¿Viendo? Nadie escribe. Nadie. Nadie. Sí, vamos a quedar atentos, vamos a quedar atentos, pero es la presentación que debiera ser estos días, mañana o más tarde del miércoles, debiera salir con su camiseta y su número. Muy bien, Marc, se habrá sobrando para ti, ¿eh? Pero esta semana, claro, perdón, perdón, semana importante, porque esta semana se tiene que definir lo de guerra, lo de ojeda y el número de chalearán, que sí que son las cosas que faltan para definir para el supercáutico. Yo voy a seguir hablando, así que ustedes sí que no me despiden más, pero yo voy a seguir hablando porque ya lo mismo. Tiene ganas de hablar. ¿No tiene o tiene? Tiene, tiene. No, se quiere ir ahora, se quiere ir. ¿Arregló el auto, amigo? No, ya no. No, pasa que no me quiero ir. Lo que informó yo lo había leído, ya pues sí. ¡Uh! En varios lugares. ¡Oh, oh, oh, oh! Me hubiese, me hubiese gustado, no sé, ojeda el Nico Guerra, se queda o se va, porque quería hablar, porque Nico quería dar informe. Porque no está resuelto, no está resuelto. Siga leyendo nomás. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Si tú quieres que te invente, te invento. No, para nada. Usted es un monobenda. Usted es solo... Usted es solo... 100%. ¿Quiere que te diga? Puede que sí, puede que no, te lo digo, no hay problema, pero en este momento, ¿qué quieres que te diga? No están los jugadores saliendo de la Universidad de Chile. Bueno, puede que salga como puede que no salga. Puede que no. Sí, y a Marce, un abrazo grande antes de que esto se salga de control. Te amo, que te vaya bien.